Como parte de esta educación gratuita e integral también, desarrollamos actividades deportivas. Este año vamos a dar inicio a la jornada de los Juegos Tech 2024, que inician hoy y finalizan en el mes de julio, como parte también de la celebración de un aniversario de esta revolución. Esto me parece increíble, este es un ambiente libre, donde nosotros los jóvenes podemos desarrollar y demostrar nuestras habilidades, tanto físicas como psicológicas. La verdad que me parece muy importante, porque no en todas las partes del mundo se promueven estas cosas, entonces que el Inatec lo promueva me parece muy importante, porque así nos podemos recrear y disfrutar. Somos Tecnológico Nacional